mis estimados amigos de youtube es un honor estar con ustedes nuevamente vamos a estar analizando como ven allí en pantalla los pescadores de perlas de viset que esta es es parte de su obra y la va a estar interpretando nada más y nada menos que miren que este caballero que tiene una voz excepcional el grande macho y también el inigualable maestro plácido domingo qué bonito esto me encanta porque dimash busco un claro oscuro con un sonido puntual y demás lo está haciendo perfectamente pero de una forma muy equilibrada ni mucho como un koffman ni muy poquito como por ejemplo un mario lanza en los agudos pero él ahí está aplicando una mesa divoche aquí ya entra plácido domingo el gran maestro mirado la abertura de la boca de pez era como esto se amplía no plácido domingo canta de una forma más muscular más oscura y más siguen una línea que ya le da más compresión cordal o aducción cordal cierra más la cuerda seguimos ah como cierta activación para que el sonido lo puedas sentir y más que sirve para todos no es una voz con menos peso menos volumen que el canto lírico tradicional me gusta muchísimo el color de dimas no es pesado por eso barítono ligero no porque cuando dimas hace una compresión cordal parecida a la del barítono ligero sube como un tenor y más este no es otra y muchos con dudas de que no dimas es barítono ya quisiera yo que dimas fuera barítono como se está cantando me emociona él tiene una facilidad una flexibilidad cordal muy pero muy buena plácido con una voz más magneriana de tenor dramático vale ya no en su mayor auge toán y mucho claro oscuro observa como aquí se nota que es tenor si vos no no es tan pesado re 4 y se nota que no es su zona de pasaje que hermoso es esa dimas hizo hay una voz mista ligera en un sol sostenido 4 dimas está usando una voz mista vale y va aligerando el resto del sonido lo que te expliqué antes del prepasaje y más puede cantar muy cómodo arriba abajo cuando juega al barítono lo hace muy bien pero pasa como pasa con que se nota que no es su zona más cómoda no lo digo por respetar a ninguno de estos grandes es que es lo que se vale seguimos ahí en ese en esa o sol 4 pero lo hace tan perfecto esto a ver si lo toma un amigo para ese análisis y también que tiene conocimiento en su área lo hace tan perfecto bien bien hay que tener claros estos conceptos porque si no ponemos a forzar a nuestros alumnos se van a dañar la luz entonces la simula muy bien pero aquí se nota el color de dimas en el sol 4 más ligero más aligerado y un sol 4 él puede subir a notas que no están bien en este tiempo seguimos el maestro plácido canta precisamente pero dimas hace como un ángel con ese mix boy en un la sostenido 4 el sonido más ligero voz mista el segundo sonido voz hacia el verde con más implicación de la música dimas le encanta la voz mista y le queda preciosa porque claro al dimas utilizar esa voz mista que queda demasiado hermoso parece un ángel cantando le ayuda mucho a la transición para ser sopranista fíjate sigue otra vez dimas sigue dimas con ese mix boy es voz enemigo eso sí vale seguimos la gente es no 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 me no en el maestro plácido más hacia el sol hacia el bel que es mejor una que la otra no son manifestaciones artistas y más le gusta el color muy cuidantes y luego oírse un sonido de su parte es la forma más correcta y exacta Ahí con la laringe abajo, un poco no tan abajo como un Koffman, ni tan abajo como un Plasio, pero digamos que un poquito más bajo de lo que utilizaría un cantor contemporáneo. Aquí ya se nota en el Mi bemol 4 que es zona de prepasallo paradigma, y va aligerando para irse luego a la voz amistad. M1, voz de pecho. El Plasio se mantiene más en semi-belting. Bueno, voy a ir agilizando un poco porque hace mucha brisa y lluvia. Ese creo que es un la sostenido. Fíjense, Mixed Voice. Retrocede, escucha como está más aligerado el sonido. Entonces te das cuenta que cuando está más aligerado y agudizado... Se mantiene toda la parte semi-aguda buscando como ese Mixed Voice. Hay los dos en M1. Y se nota el color de Dimas de tenor. Por eso digo, no es parítono ni ligero. No lo es. Es tenor. En la jornada de Ciencia Vocal todos coincidimos. Dimas es tenor. Hubo, digamos que de 10-7 pensamos que Freddy Mercury es tenor. 3-1. Vale, yo. Yo soy de los que piensan. Freddy Mercury es tenor. Es hermoso, es majestuoso, es maravilloso. Dimash. Un ultra super cantante. Un Massinger Z. Es genial, es genial, genial, genial. Yo me tengo que ir que la lluvia y la brisa me agobian. Me pueden dañar los equipos electrónicos. Bueno, soy Salo, entrenador vocal. Espero que te haya gustado este análisis. Y te puedo decir que Dimash en su estilo es mejor. El mundo ha sido en su estilo también. Y que me encanta lo que hizo Dimash. Demasiado. Es una lección para muchos que están empezando en esta línea de canto. Se les quiere muchísimo. Un beso. Chao. Chao. Chao.